Bienvenido, tus valoraciones generales de esta serie de dos partidos al frente del profe Fosati. Hola Mauricio, hola Nitali, un saludo por supuesto a toda la audiencia de Gol por Gol América. Una fecha sin duda positiva para la selección peruana. Hay ciertas diferencias entre un partido y el otro, ya habíamos hablado un poquito del anterior. Sobre este particular, hay que decirlo, República Dominicana sorprendió a Perú en los primeros minutos. De hecho, todo el primer tiempo estuvo bastante parejo y fueron por dos errores del arquero que se terminaron yendo al descanso con una ventaja cómoda. En la segunda mitad sí se mostró más superioridad, lo que hace un buen cierre de la fecha doble, que da conclusiones positivas, sobre todo la confianza, como bien mencionaban la gente que acompañó, la relación con los medios. Eso ha sido positivo, pero también hay ciertas dudas que esperamos que se vayan aclarando de cara a Junio. ¿Quién va a acompañar a Lapadula arriba? Por izquierda, López o Trauco, ninguno convenció. Entonces, sí hay ciertas preguntas que han quedado abiertas, pero hay otras, como la presencia de Quispe, el propio Lapadula, que le dan confianza. Ahora, José, si bien es cierto, claro, siempre se pueden mover fichas, jugadores que se pueden integrar al equipo, jugadores que de repente tuvieron acción, pero quizás no lo hagan en futuros partidos. ¿Pero qué nos puedes mencionar del funcionamiento en los dos partidos? Porque si nos vamos a los números, nos damos cuenta que en los dos partidos Perú anotó seis goles y solo recibió un gol en contra y fue un golazo donde el portero no podía hacer poco o nada, lo vimos justamente en ese resumen. Entonces, en general, el funcionamiento, ¿qué sensaciones deja en Perú? Bueno, como les mencionaba, hay partes positivas. Creo que lo de Polo por la banda derecha es importantísimo, lo de Lapadula también. Pero sí, hay ciertas dudas, ¿no? O sea, sin duda la conclusión es positiva. Se ganó, se superó a los rivales, como también estaba esperado. No es que se superaron las expectativas ampliamente. Entonces, se esperaba ganar, se ganó, se ganó confianza y la relación con el hincha, ¿no? Pero también hay, como les comentaba, ciertas cuestiones que hay que mejorar, sobre todo la profundidad. Creo que más allá de los seis goles, Perú tampoco es que generó muchísimas ocasiones de gol. Entonces, ahí creo que hay un detalle por corregir y quizás ciertos detalles también en defensa en el juego aéreo, ¿no? El gol, sin duda, es un golazo, más allá de que pateó relativamente libre, pero es un golazo. Entonces, ahí no se puede hacer nada, pero movimientos, detalles, ¿no? Que es importante corregir para cuando vengan rivales un poquito más complicados. ¿Cómo le explicamos al aficionado que no es peruano esa respuesta masiva en ambos partidos amistosos? Porque no eran rivales de primer cartel, aunque ambos, hay que decirlo, estuvieron a la altura, hicieron buenos partidos Nicaragua y República Dominicana. Pero la entrada masiva en ambos encuentros, ¿cómo la entendemos? Porque Perú no viene bien, Fossati hace tanta diferencia. O sea, sin duda se renovó la confianza con el nuevo proceso. Fossati es un entrenador que conoce también cómo manejar lo mediático, ¿no? La comunicación, entonces llama a la gente. Por supuesto, también fue importante esta idea de hacer un partido en el Estadio de Alianza y otro en el de la U. Entonces también había una especie de competencia de quién llevaba más gente, qué presentación era un poco más bonita. Y bueno, la gente en sí, en Perú son muy hinchas de la selección. Entonces ya es lindo que se haya renovado esa ilusión de cara a un nuevo año, un nuevo proceso. Se sabe que estamos últimos, pero hay esperanza siempre de renovar todo el proceso y lo que venga, ¿no? Me gusta que José es bastante directo en lo que quiere comunicar y él no vende triunfalismo. Se toma las cosas con calma, bastante sereno y bastante mesura de tu parte, José. Y claro, eso tienes que ver por cómo comenzó la eliminatoria para Perú. Lo importante, y lo hemos mencionado, es que hay mucho tiempo de trabajo justo para cuando se reanude la eliminatoria y que ya sabemos, la Copa América va a formar parte de ese proceso de construcción que va a tener Jorge Fossati. Efectivamente. Paso a paso creo que se ha comenzado un proceso que puede dar resultados positivos, pero recién están comenzando, recién se ven algunos chispazos, algunas confirmaciones, otras cosas que hay que cambiar. O sea, también hay dudas que se han generado. El primer tiempo contra República Dominicana dejó sensaciones que dices, uy, algo hay que mejorar para generar más ocasiones de juego. Entonces, hay que corregir ciertos detalles. Se espera que en los amistosos previos a la Copa América ya se afinen ciertas cosas y la Copa América ya a un nivel competitivo se compita por sobre todas las cosas, ¿no? Y se sabe que el objetivo está en septiembre. Sí, y es importante recordar que la eliminatoria para el Mundial va a reanudar hasta septiembre, hasta el mes de septiembre. Todavía hay que completar este tramo y aunque suponemos, José, que hay una expectativa también en la Copa América. No es solo llegar a cumplir para pensar en el Mundial. Es que el aficionado peruano quiere ver a su selección compitiendo en esa Copa América. Por supuesto. Perú, además, ha tenido muy buenas Copas Américas últimamente. Ha sido un espacio que le ha servido a la selección para ganar confianza y, por supuesto, para ubicarse muchas veces entre los tres, dos primeros lugares que te dicen, no estamos últimos, estamos terceros, llegamos a cuartos, llegamos a semis. Entonces, es un lugar que te da un indicador de cuál es el verdadero lugar de la selección peruana en Sudamérica y en el continente en general. Entonces, la esperanza es alta. Además, que es un torneo corto, es como una especie de Mundialito. Entonces, eso es lindo e ilusiona muchísimo. Bueno, veremos entonces cómo va a aprovechar Jorge Fosati ese espacio que va a tener con los jugadores en la Copa América para ver qué logra conseguir en el torneo como tal. Pero lo más importante será preparar al equipo para el reinicio de la eliminatoria. José, como siempre, es un gusto que nos acompañes. Un abrazo. Un abrazo. El gusto es mío. Cuídense. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.